Mona Seves, Daniel Díaz y Marco García, el pasado 19 de marzo, en el municipio de Tonalá, dijeron que basados en evidencia recabada hasta ahora, se puede decir que los estudiantes fueron asesinados por integrantes del crimen organizado. Al menos dos de las víctimas habrían sido disueltos en ácido. Con los indicios localizados y encontrados, ¿qué cuenta la Fiscalía? ¿Nos hacen inferir lógicamente eso? Bueno, las autoridades detuvieron ya dos personas involucradas supuestamente con el secuestro de estos jóvenes, pero buscan también a otras seis personas vinculadas con el hecho. Hasta ahora la Fiscalía efectuó cuatro cintas de entrevistas, realizó 15 fincas y aseguró seis vehículos con base en estos y otros elementos. Las autoridades infieren que los estudiantes primero fueron secuestrados, golpeados y después asesinados.